Felicidades, Internet. Un aplauso. Pero solo uno. Coño, estos tienen que ser los mejores trucos del mundo, ¿no? Tienen que ser mejores que los de San Andreas. Que los haces y ya, tienes la vida solucionada. Estoy seguro de que Donald Trump es una de esas personas que piensan que Barack Obama en realidad es un reptiliano o un puto peje lagarto. Y que cuando termina de dar una conferencia, simplemente se encierra en su habitación y se quita el traje de piel que usa y empieza... Pero nada, es que Yao Cabrera es el hombre del minuto, ¿saben? Es el héroe nacional de Argentina. Tendrían que quitar el sol de la bandera de Argentina y poner su cara ahí. ¡Pum! Mientras nos preguntamos qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra vida y escuchamos música electrónica sin copyright. No sé si ustedes, mis suscriptores, vayan a la escuela o hayan ido a la escuela. Supongo que un par sí que habrán ido. Recordarán en clase de historia esa parte de la historia en la que Liffy mató a 6 millones de judíos y esclavizó a Polonia, Francia y media Europa. La verdad es una parte bastante interesante. En el par de 3, 2, 1... Ojalá eso hubiera sido lo que pasó realmente, pero la realidad es mucho más simple. Si los del Centro Simon D. Sental, defensores de las víctimas del holocausto y de los judíos, todo esto, empezaran a gritar Heil Hitler y hacer el saludo nazi, eso sería irónico. Discriminación es que no te dejen entrar a un restaurante porque es solo para blancos. Discriminación es que no te dejen entrar a la sala de cine para ver Black Panther porque es solo para negros. Hola a todos, soy Fast y en este video les voy a explicar por... A ver, a ver, chico. Es que hasta me siento raro diciéndole chico, de verdad, porque tú lo ves y tiene más pelo en los huevos que yo en la cabeza. Es increíble. Cambiando un poquito de tema, creo que algo bastante característico de Windy Geek es la cantidad exagerada de maquillaje que se pone en la cara al punto en el que parece un personaje de algún juego de PlayStation 1. Pero al parecer estoy de suerte porque Windy ha subido un directo en el que hace una comparación de cómo se ve con y sin maquillaje. Ay, merezco la muerte. Bueno chicos, en este video les voy a hablar acerca de la trágica, lamentable y muy triste muerte de nuestro querido amigo XX Tentación. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa. Es como el típico amigo que regresa de la fiesta y te dice Sí, yo me metí cinco rayas de cocaína, me cogí a cinco viejas y tal. Sí, es entretenido de escuchar, es divertido, pero eso no quita que es más falso que la pestaña de vírgenes en las páginas porno. Si Dross hiciera un video de las siete organizaciones más malignas del mundo, YouTube estaría por encima de la Ken Peitay y de Pemex. Puta madre, o sea, dijo la palabra graciosa, ¿sabes? Nepe. Y se ataca de risa. Si así reaccionas solo con decir nepe, no quiero creer cómo va a reaccionar cuando finalmente vea uno por primera vez. Es el equivalente a echarte hierro molido en los ojos, inhalar a serrín, lamer un tubo oxidado y ponerte silicón caliente en el hoyito del pito. O sea, hasta pareciera que están aprendiendo algo importante de verdad, cuando están aquí sentados viendo un video sobre pinches furros, es hermoso. Por un momento piensas que ya chingaste, dices a huevo, ya por fin soy youtuber de éxito, ya mi canal es tan popular, tan mundialmente famoso, que valgo tres mil dólares un solo anuncio y piensas que ya dentro de nada estarás teniendo fiestas con Yao Cabrera y conduciendo el Lamborghini de Alfa Sniper por las calles de Andorra. ¡Suscríbete al canal!